Soy N Palma y Torrecín comienza ¡Somos Cariño! ¡Somos Cariño! Debemos de los dos por favor Dijémonos un momento tú y yo Hace noche te han cambiado muchas cosas Entre los dos Tenemos que enfrentar la realidad Pero esta relación ya no da para más Hasta el vino, ternura, cariño y dulzura Allí viene entre los dos Lleno, lleno, entre los dos Solo hay lleno Acabó el juego y nuestra mirada Los besos cronos han de ganada Se marchó el amor y no perdimos cuenta Y la costumbre que entró por esa puerta Por algo terminas, nos damos palabras Has perdido tu sonrisa enamorada No soy sincero, de ti no me atrae nada Siendo más valientes, ya no vimos esta farsa Y todo se derrumbó de amor Todo se acabó Y porque somos Somos cariño Y la pagos, y la pagos Y la pagos, y la pagos Soltero Manazar Soltero Manazar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta El deseo darte los dos, por favor Espérren y matándonos un momento Ayer entre los dos Quiero, quiero Entre los dos Solo ayer Cada voz del fuego y nuestra mirada De sus granos amigarada Se marchó el amor y no dormimos fuera Y la costumbre entró por esa puerta Ahora los dos caminas cruzamos palabras Has perdido tu sol y se enamorada Soy sincero, de ti no me atrae nada Siamos valientes, ya la vimos es tan farsa Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Más ríos La mano se ríe Soltero se ríe Hoy les va y más ríos Soltero se ríe Hoy les va y más ríos Hoy van las cinturas Hoy van las caderas Salud Salud Que sigo avanzando Pueblo nuevo Erickson González Soltero se ríe Y una pelu ¿Dónde están los solteres? ¿Dónde están los solteres? Arriba, arriba, solteres Arriba, arriba, solteres Mujer ¿Dónde está la mujer? Arriba, arriba, mujer ¿Qué? Suéntenas